Bien, nos encontramos con David Casana, médico de acá del Policlínico de Chiquitoy. Coméntenos, ¿cuál es la situación en la que se encuentra este local? Buenos días con todos. Acá en la localidad actualmente no hay pacientes COVID ni en el distrito. Lo que nos favorece a todos, pero sí lo que debemos tener todos es el control sanitario. Que, bueno, por prevención, que a cada uno nos favorece. Se ha estado realizando un punto de control acá en la entrada de Chiquitoy. ¿Cuál es su prospecto de la labor que se ha estado realizando? Es muy buena esa labor que se ha realizado. Eso fue por iniciativa del señor Ernesto Ibañez en coordinación con mi persona. Y, previo, bueno, aviso y conocimiento a la entidad pública, o sea, a mi gerente de ambiente social. Que tiene conocimiento de ese apoyo que nos ha dado para estar también en el paradero. Donde se realiza el control sanitario. Como otras entidades también, otros personales. Que eso nace del mismo poblador chiquitoyano que quiere apoyar, o sea, por coordinación y autorización de la municipalidad. Que sí, ellos nos apoyan bastante. Con respecto al policlínico, ¿cuál es su horario de atención? Se está oyendo a las puertas a todas las personas. ¿Cómo se está llevando? El policlínico municipal de Chiquitoy mantiene la atención diaria de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Las atenciones, como está establecido por, bueno, por decreto supremo, solo es urgencias y emergencias. Y o atenciones respiratorias. ¿Qué actuarmente se viene dando? ¿Con cuánto personal cuenta este poliglínico? Lamentablemente solamente estamos dos personales. El médico, que es mi persona, y la enfermera técnica, que está apoyando también en todo. ¿Y se pueden abastecer para toda la localidad de Chiquitoy? Tratamos de abastecernos, pero sí necesitamos más apoyo. ¿Qué requerimientos, entre artículos o quizás personal, se le daría de petición a la municipalidad? Que nos sigan apoyando con el uso de mascarillas. ¿Para qué? Para protección también de nosotros, que ellos nos brindan. Y el otro es que también poder brindar a la población, porque creo que la población también necesita. A pesar que se ha visto que algunos tienen una mascarilla de tela o de franela, que ellos mismos han hecho, que no es lo ideal. Por eso creo que yo creo que en gestión se va a tratar de solucionar ese tema. Unas palabras para los moradores de Chiquitoy, quizás dando el mensaje de cómo se encuentra el policlínico y que están abiertas las puertas para ellos. El policlínico municipal de Chiquitoy, las puertas están abiertas. Todo por sin que tenga alguna dolencia que pueda acudir acá al establecimiento, puede venir para poder tratarlo. O que sea una persona adulta mayor o vulnerable, avisar, comunicar para poder tratar de ir a la zona que sea a su domicilio. O lo que realmente se está haciendo ahora es por la morabilidad de equipo celular. Gracias.